1997 W-210 E60 modificado por Rentej con 434 caballos de fuerza Este hermoso se dan alguna vez de propiedad de Joe Vicentio en 1997 que incluía cabezales tubulares y de bajada, resonador deportivo, silenciador trasero que amortigua todos los familiares del carro con motor de 8 de 6 cintros Es realmente impresionante, estamos hablando de un carro modelo de 1997 y una de las características y las especificaciones han quedado así Queridos amigos, este es el hermano Sorrento E60 RS Gracias, hasta la próxima Gracias, hasta la próxima Gracias, hasta la próxima